Bueno, son momentitos, son momentitos, aquí estamos disfrutando de este paso Vamos con las penconas, las penconísimas Este es uno de los puentes más famosos de por acá Debido a que genera ese ruido cada vez que un vehículo pasa Aquí tenemos a las chicas La sombra, son momentos Ahí vamos a tener el ruido ¿Cómo dijo? ¿Cuántas dijo? 88 Vamos contando las gradas, damas y caballeros Aquí con las penconas, aquí tenemos a la camarógrafa de las penconas Mucho gusto Tráeme esta gordita, por favor Bien, vamos Andrade Si hubiera ido para adelante vos para que nos recibas Bueno, comenzamos este descenso de 88 gradas Ya llevamos dos Es la bendición de la rodilla Por ahí tenemos a Sandrita Son momentitos, así lo disfrutamos por acá Puede apreciarse parte del descenso Aquí van las chicas demostrando cómo se hace Se activa la rodilla Si El profe ya logró bajar como 10 gradas Digo este De las 88 No os asustéis amigos Es únicamente el puente 50 Bueno, perfecto Así continúa Sacos Aquí vamos con los cuidados del caso Y ahí va rojo Wow Wow Así lo vivimos Profe Se nos quedó Se quedó el profe Se quedó Aquí vamos a pasar Mira Aquí es el puente Pero esto fue puente ¿No? ¿Alguna vez? No Eso no Esto es lo del agua Ah Lo del agua Miren Este puente ya se va a caer Son momentitos Mire ¿A qué alcaldía le corresponde aquí? Salco Y Salco Y Salco Ah, del puente para allá Y Salco Y en serio O sea, ese puente Dice Es el que se va a caer En serio Sí, mire Ya tiene así Ya está por Pero este es el puente Donde hemos cruzado ¿No? Sí, ese es Wow Entonces ¿Y qué altura? Se destraba Sí ¿Cómo se llama el río? Este es el río Hondo Hondo Ajá Porque aquel es el ceniza O sea, que agarra la onda Agarra la onda Porque aquí le decimos hondo Pero el nombre en sí No lo podemos Pero es el hondo Es el hondo Bueno, son momentitos Nosotros continuamos disfrutando acá Este recorrido junto A las penconas Las gradas no se terminan todavía En este punto De la zona occidental De El Salvador Que corresponde A la jurisdicción Wow Del municipio de Izalco Aquí se pone más interesante Aquí vendría bien un calambre Digo este Nosotros continuamos Disfrutando entonces De este entorno Por acá hay una caseta De control Probablemente Buenos días señor Y ahora Simplemente disfrutamos acá Junto a las penconas Penconísimas Las chicas guapas Son momentos Nos vamos a sentar aquí Porque después vamos a ir A ver ahí el nacimiento Vamos a ir a ver el nacimiento Este nacimiento Abastece colonias Ah, de veras Ajá Sí Entonces de aquí Sacan agua potable Pero Aquí es la única área Donde nosotros Nos podemos venir a bañar Porque los ríos Están contaminados Los alimentos Así que Pero esta es agua limpia Pura De manantial Ajá Ajá Es lo que estamos viendo acá Este nacimiento o no? Sí Este Era más agua Ah, vale Sí, pero Ha bajado El nivel del agua No sabemos por qué Sí, porque era más ondita Hace unos meses Sí Pero hay momentos En los que baja menos agua Antes agarraba más la onda Sí, ahora Ya no Son momentos Aquí es donde giran el agua La tiran Sí La dejan ir Ajá Bueno, perfecto Entonces aquí Junto a las A las penconísimas Estas guapas chicas Todas Todas son de De Izalco De De nacimiento Sí 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 Izalqueñas Las Izalqueñas Marilámicas Soy yo de Dubái Pero Ah, ok La gringa le dice En su rubiecita Y bien clara No, pero No, árabe Árabe Mira, ahí están las facciones Claro No son chiquitos Algún jeque Que le haya pretendido Por ahí Son momentos No, ella sí Tiene un esposo Ya Es la cuarta esposa De un árabe Bueno Son momentos Saludos cordiales Para el jeque Son momentos Volveremos en breve No, pero no se llama Jeque No, pues sí No, no Yo digo El jefe Ah, ah Pues sí Es que son momentitos Ahorita van a echar más agua Ah, para el nacimiento Para que prospere Vaya pues Me llega Así que estamos en el río hondo En el nacimiento Que ya no es tan hondo Como antes Ya no Pero sí tenemos La honda pena De comunicarles Que poco a poco El agua Se está secando Hacemos un llamado A las autoridades De este país Por favor Que nos regresen Nuestros ríos Por favor, hombre Por favor Por favor Por favor Ya no talen árboles Ya, ya Ya estuvo suave Como decía Don Pedro Infante Sí Sí Sí, ahorita Sí, ahorita No, estoy en la nación De bañarnos Más agua Vamos a volver En breve Con el baño Digo, vamos Volvemos En breve Con más Adiós Uuuuh La verdad es mi cara Jajaja